Hola amigos, queríamos enseñaros lo que son las gafas nasales, ¿cómo se llaman más? Bueno, depende, también hay anillos nasales, esto se les pone a las gallinas y gallos para que no haya picaje entre ellas, por ejemplo con esto no se puede mirar fijamente a los ojos para poderlas hacinar y en este caso para usarles también de sparring para gallos de pelea. Como vemos este pobre, vamos, la gente lo pone solo para el hacinamiento extremo, usadas de sparring, entonces bueno, este tipo de arquirtilugio se pueden comprar en cualquier parte y solo deberían poderse usar por prescripción veterinaria, por ejemplo estar rehabilitando algún gallo de pelea, se me ocurre o poco más, pero no, que la gente haga esto y otras barbaridades como se hacen con este pequeñín, vamos a proceder a quitarse, bueno ya se lo hemos retirado, como veis es un palito, por las nariz de un lado a otro y ya está, y se quita fácilmente, venga ya, aquí tenemos otro, vamos a quitárselo, es muy fácil entre dos personas, ya está, se saca, se cae, ya está, ya está, ya cuando no se puede ser más cutre de lo cutre, este blanquito le ha tocado una brida nasal, y una chapa aquí, y una chapa en el ala, vamos a proceder a retirarlas. No veo, a ver, quieto, que tardo nada, espero coma, a ver la brida se corta fácil, joder, 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 Está en la carne Está en la carne Qué espanto A ver que voy Muy bien Ya está ¿Ves? Vale Ya está, libre Vale Vale